Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida al workshop de prácticas educativas abiertas WAPEA 2022. Soy Marcela Cherani, integrante de la red ICEDU, docentes, investigadores y extensionistas de la Universidad Nacional de San Luis, de la Universidad Nacional de Chilecito, de la Universidad Nacional de La Pampa y de la Universidad Nacional de Cuyo, conforman esta red. Y a su vez, la Universidad de Villa Mercedes auspicia este workshop. Como ustedes saben, el workshop se transmite en forma sincrónica estos tres días, 20, 21 y 22 de abril, donde vamos a disfrutar de diferentes conferencias y talleres, tanto el miércoles como el jueves y el viernes, de forma sincrónica. Y de forma asincrónica vamos a tener los debates de todos los que han presentado propuestas al workshop. Y en esos foros van a poder interactuar con cada uno de los expositores y poder hacerle preguntas e intercambiar ideas y opiniones. Sin duda, los esperamos en el workshop de prácticas educativas abiertas. Hoy a las 10 de la mañana será la primera conferencia. Los esperamos. Y gracias por participar. Gracias. Gracias. Gracias.